Hola, quise hacer esta versión de esta canción que originalmente está compuesta en portugués. Es una canción de Victor Clay que se titula O Farol, que es el farol. Es para que la canten las personas que están sufriendo depresión, que muchas veces no quieren levantarse, amanecer. Cántenla para ustedes mismos frente al espejo y díganse a ustedes mismos que son su propio farol. Al final, siempre cuentan con la fuerza que tienen interiormente. Si la soledad te viene a encontrar, levanta alas y comienza a volar. Tienes el mundo entero para descubrir. Sé que es difícil de entender, mas la vida está hecha para vivirse bien. Dá una sonrisa y asa a alguien reír. Dá una sonrisa y 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 a alguien reír. Cuando la solidad por te encontrar Criança se comece a volar Temos un mundo entero para descubrir Sé que es difícil de entender Mas a vida es feita para se vivir Abra un sorriso y faça alguien sorrir O mismo cielo que chove, el mismo cielo que va Cuando la oscuridad por te abrazar Encontro el su farol Y tú es el mío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seja no seu próprio farol Oh, 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 oh